Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más No queda nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' allá Ella no dio pa'l beauty, se hizo la una, el pelo y el cuti Se compró un perfume ahí que huela a tutti y frutti Unos pantalones bien cuti Ella te tumba todo esto aquí cuando mueve ese booty Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será Pero si cocina como camina que me dé la oferta agrandada No sea tan afrontada mientras que Dios te multiplica Todo lo que tú das yo sé que tú eres independiente Nada interesa, que te importa tres carajos Que yo canterá que son matón, bichote Que venga crack o que sea un riquitillo de la alta sociedad Mami, ellos dicen que estoy loco Y yo le digo que loco es que es Que gasté cien y por poco que casi te toco Pero que no te toque ella No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Ella no quiere novio, dice Pero le dejé el celular por si acaso Que debe yaquear, que me avise Le compré unos chocolates en chiquice Que el oro copo decía que era un buen día Pa' tratar de ser feliz Si tú quieres nos hacemos ego Y voy a conocer a tus viejos Buenas noches, mucho gusto, yo soy un viejo Pero tú con esa pichadera Uniforma de pelotera Me tienen una lista de espera Cuerpo de botella, una estrella que bajo Del cielo fugaz, bonita por adelante Y preciosa por detrás Dime qué tengo que hacer pa' que te vayas conmigo Dale, aprendete el camino pa' donde yo vivo La tarjeta es lo que pones, la cambié por efectivo La última parada es en la calle Mendes Vigo Ponce Puerto Rico 00731 Aire, televisión, más, incluye desayuno Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Sangre, nueva música, quiere novio, meni, alfa, secreta, quiere vacilar nada más Qué pasó, yo, yo, cagan las maletas No voy a cobalte, no hay tú Yo Talento de barrio 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 Gracias.